El viernes a última hora No, no le puedo dar más tiempo Ya conoce las condiciones y las consecuencias No, esto no es una amenaza indirecta Es directa Si no cumple con lo acordado, será el responsable del hundimiento económico Me aseguraré de que se quede sin poder Y todo el mundo le odie ¿Le ha quedado claro? Bien, entonces el viernes Que pase una buena noche, señor presidente ¿Lo has conseguido, cariño? Más de un trillón Pronto poseeré todo lo que vale la pena poseer Controlaré el mundo Endeudándolo Tengo el poder absoluto Por fin el mundo está a tus pies Igual que yo No queda nada Solo tienes que hacer que se arrodillen ante... ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué sucede? Un cabo suelto ¿Un cabo suelto? ¿Cuál? El hijo de Esparda, el traidor Dante Él Está en alguna parte Los cazadores lo encontrarán Ya encontraron a Esparda y a su fulana Y cuando lo encuentren Lo... Rajaré en canal con mis propias manos Y devoraré su corazón No, 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 no Burden aliv I cannot breathe This poison air filled with lies I cannot see What's done to me Living fear The sun is falling from the sky Can't stay awake Nothing left to break my life Is in a thousand pieces Million reasons Why should I keep myself awake? I'm not behind Hard to define It always is It's hard to scream With your throat full of glass I cannot help It can't decline It's always better Down the line I'm in the wrong And I've done it all before And I wish I'd never been And I know it's just a dream Now I'm blind I can't open my eyes Can't stay awake Burning high I cannot breathe This poison air filled with lies I cannot see What's done to me Living fear The sun is falling from the sky Can't stay awake The sun is falling from the sky The sun is falling from the sky The sun is falling from the sky The demon has increased power The sun is falling from the sky prefabricado durante demasiado tiempo. Debemos despertar. El lunático enmascarado que han visto afirma representar a una organización llamada La Orden. Este grupo ha sido el responsable de varios ataques graves durante las últimas semanas. No hay duda de que es un traidor y un terrorista. No estoy a favor de la pena de muerte. Así que... solo hay un modo de hacerlo. Disparar ilegalmente a ese cabrón. ¡Dante! ¡Sal de ahí! ¡Estás en peligro! ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Has sido imprudente y has dejado un rastro. Ahora te persigue. ¿De qué hablas? ¿Quién me persigue? ¿Qué? ¿Un demonio cazador? ¡Ah! ¡Está aquí! Te está arrastrando al limbo. Es Coria. Es demasiado tarde. Vas a tener que luchar para escapar. ¡No! ¡Mierda! ¡Otra vez en el limbo! Mal día para estar de resaca. Quita tu mugriente azarpa de mi caravana. ¡Mierda! ¡Fallaste! ahora hay una pequeña rebelión ¿quieres pelea? ...pues vamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ibory! ¡Os he echado de menos! ¡Dante! ¡Lo dispares! ¡Me llamo Kat! ¡No soy un demonio! ¡Sigo en el mundo real! ¡Tú estás en el limbo! ¿Por qué te veo con Karina? Soy Medium. Tengo poderes psíquicos. Puedo traspasar el limbo y comunicarme contigo. Puedo verte y hablar contigo, pero no estoy en el limbo como tú. ¿Y qué pasa si disparo? Que moriré. Estoy arriesgando mi vida por ti. Quiero ayudarte. No necesito ayuda. El cazador te ha arrastrado al limbo. Yo puedo sacarte. Ya he estado aquí otras veces. Sé cómo salirte. Cargas al demonio que te trajo hasta aquí y listo. No puedes enfrentarte al cazador. No es un demonio normal. Sígueme. ¡Vamos! ¿Ese es mi amigo? ¿Cómo he llegado hasta ahí? ¡GENIAL! ¡ÚLTIMA HORA! ¡Conectamos en directo con nuestro ojo en el cielo! ¡Steve, no puedo creer lo que estoy viendo! ¡Nos vemos! ¡ without a favor rompiste! ¡Vamos! ¡ ambas gracias! ¡Muy, no! ¡Vamos! ¡José, no! ¡Vamos! ¡No! Vuelve aquí Malo Lo que tú digas Ni en un millón de años Eso no funcionará ¿Por qué no? Es a prueba de balas Muy bien Pues luchemos Debes golpear la conciencia Los cazadores son luchadores brutales Yo también Se acabó Hijo de espada ¿Hijo de quién? Ya te hemos encontrado Estás muerto como la perra de tu madre Mi madre No conozco a mi madre Pero no eres el primero Que me llama Hijo de puta Mi madre Casi no la recordaba Mi madre ¿Estás bien, Dante? ¿Sabes mi nombre? Mi jefe te conoce. Quiere verte. Por favor, antes te ayudé a salir de ahí. No te pedí ayuda. Lo sabemos todo sobre ti, Dante. Pertenezco a la organización La Orden. ¿Te suena? ¿Tiene que ver con ese friki enmascarado de Internet? Es mi jefe. Genial. No puedo esperar. Estamos recibiendo informes de un ataque terrorista que ha ocurrido en el cuello de Berlín del distrito oeste de la ciudad. La policía pide a los ciudadanos que permanezcan alerta ante más ataques terroristas que podrían tener lugar en cualquier sitio o momento cuando menos se lo esperen. Tienes tu propio rastro, hijo de Esparta. Es solo cuestión de tiempo. Bienvenido a La Orden. No es lo que esperaba. De eso se trata. De eso se trata. Impresionante. Dante, ¿eres tú de verdad? ¿No te acuerdas de mí? No. ¿Qué recuerdas de tu infancia? No mucho. Tuve meningitis con siete años y perdí la memoria. ¿Por? A mí me dijeron que tuve un accidente de coche que me provocó una amnesia total. ¿Edad? Siete. ¿Y qué? La meningitis es una enfermedad humana. Y tú no eres humano, Dante. En todas las guerras se lucha con mentiras y a ti te engañaron. Te han ocultado tu pasado por un motivo. Espera, ¿quién dices que eres? Me llamo Vergil. He creado la Orden para poder luchar contra los demonios. ¿Además de las espadas y las balas? Esas armas ganan batallas, pero no la guerra. Usamos la fuerza, sí. Pero también inteligencia. Política. Propaganda. ¿Y de verdad crees que puedes hacerme ella? ¿Hacerme ella? Con nosotros dos trabajando juntos, creo que podemos derrotarlos. Así que de eso se trata. ¿Quieres que me enfrente a los demonios y te ayude a salvar el mundo? ¿Qué más tenías pensado hacer con tu vida? Parecéis muy buena gente, pero soy un tío solitario. Trabajo solo, ya sabes. Dante, no creo que entiendas lo que está en juego. Si quieres irte y darme la espalda, no puedo impedírtelo. Pero estarás cometiendo un grave error. No solo por ti, sino por la humanidad. ¿La humanidad? Sí. ¿Te crees que me importa? Dame la oportunidad de mostrártelo. ¿El qué? ¿Quién eres en realidad? Esta era tu casa. No me acuerdo. Lo harás. Kat, abre el portal. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Nuestro mundo y el limbo están superpuestos muy estrechamente. A veces colisionan en lugares que llamamos grietas. Y es allí. Donde podemos crear portales hacia el limbo y desde él. No huele muy bien. ¿Qué hay en la lata? Una mezcla que he creado según una vieja receta huicana. Sal marina, aceite de tiburón, virutas de hierro, semen de ardilla deshidratado, pelo de lobo... Qué rico. Adelante. La casa guarda secretos. Yo ya he encontrado el mío. Ahora te toca a ti. ¿Cómo volveré? Ya nos encargaremos. Tú ten cuidado. Puede ser peligroso. Me gusta el peligro. ¿Crees que funcionará? No parece importarle mucho. Es puro. Igual que tú, cuando te encontré. Así que esta era mi casa. Bueno. Enséñame tus secretos. Recuerdo este lugar. ¿Y quién coño eres tú? Esparda. Hijo de esparda. ¿Mi padre? Sois los siguientes. ¿Qué intentas enseñarme? ¡Gracias! 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 ¿Qué más tenías pensado hacer con tu vida? ¿Qué más tenías pensado hacer con tu vida? ¿Qué más tenías pensado hacer con tu vida? No te pedí ayuda ¿Qué más tenías pensado hacer con tu vida? ¿Esa es... mamá? Te quiero Dante Mariditos demonios 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 Estoy desatando ¿Tú sabes mi nombre? ¿Tú sabes mi nombre? Recuerdo a mi madre Se llamaba Eva Me dio esto Tenía un hermano Éramos una familia No tenía ni idea del peligro en que estábamos Los demonios nos encontraron Cuando entraron Pude verle Mi madre dio su vida para que escapásemos Nunca podré olvidar lo que él le hizo Nuestro padre, Sparda Nos llevó muy lejos Nos separó Y nos escondió a salvo entre los humanos Borró nuestros recuerdos para protegernos Por eso todo se volvió oscuro Hasta ahora No hay nada Tú eres mi hermano. Tu hermano gemelo. He estado buscándote durante mucho tiempo. Nuestra madre nos dio esto. Sabía que este momento llegaría, que nos encontraríamos. ¿Y nuestro padre, Esbarda? Desterrado. Un destino peor que la muerte. No podrá volver nunca. Quiero saber más. ¿De dónde venimos? ¿Qué nos pasó? Pero sobre todo, quiero saber quién fue el responsable. ¿Recuerdas este lugar? Recuerdo haber estado aquí. Nuestra madre nos traía. Cuéntamelo todo. Hay cosas que siempre han sido así. Siempre ha habido ángeles. Siempre ha habido demonios. Y siempre han estado en guerra. Hace nueve milenios, un demonio se reveló y tomó el poder de las hordas oscuras. El más fuerte, el más cruel, el más cruel, Mundus. Pero Mundus no estaba solo. A su lado estaba el guerrero en quien más confiaba. Su hermano de sangre. Esparda. Pero Esparda le traicionó. Se enamoró de un ángel, Eva. La unión en secreto entre ángeles y demonios era inconcebible. Pero ocurrió. Y con ella una nueva vida. Hermanos gemelos. Tú y yo. Híbridos de ángel y demonio de razas en guerra. Cuando Mundus se enteró de la traición de Esparda, su furia no tuvo límite. Persiguió a los amantes. Mató a Eva con sus manos. Y Esparda le tenía preparado un destino peor. Castigo y dolor eternos. Pero aunque acabaron con Eva y encarcelaron a Esparda hasta la eternidad, sabían que las semillas de la venganza ya estaban sembradas. Porque según la leyenda, los únicos seres capaces de matar a un rey y demonio son los Nephilim. Híbridos de ángel y demonio. Esos híbridos ya existen. Tú y yo. Mundus creía que solo había nacido un niño. Pero había dos Nephilim. Y ambos escondidos. Esparda armó a sus hijos. Rebelión para Dante. Y Yamato para Virgil. Así que... Mundus mató a nuestra madre. Y encarceló a nuestro padre. Sí. Somos descendientes de ángeles y demonios. Padre demonio. Madre ángel. Somos Nephilim. Los únicos que podemos acabar con el rey demonio. ¿Sí? ¿Cómo? Un observador. Malditos colaboradores del demonio. Te están arrastrando al limbo. Buscaré a Kati y te sacará de aquí. ¡Aguanta! ¡Malditos! ¡Aguanta! ¡No! 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 ¡Nadie! ¡El portal está listo! ¡Vaya! ¿Puedes pasar? ¡Nadie! ¡Dame la oportunidad de mostrarme! ¡Dame la oportunidad de mostrarme! No te acuerdas de mi 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 ¿Y cuál es el plan? La Puerta del Infierno El lugar del que Mundus extrae su poder Mientras esté conectado a la Puerta del Infierno será inmortal Hay que alejarlo de la puerta Y nuestras espadas harán el resto ¿Y cómo lo hacemos? Llamando su atención Mundus es mezquino, impulsivo Si le damos donde más le duele y la ira se apodera de él Lograremos que salga de ahí Así que, para matar a Mundus tenemos que alejarlo de la puerta Y para eso, hay que cabrearle Resumiendo un poco, sí Y para cabrearle, tenemos que eliminar la red de Raptor News y Virility ¿No? Exacto ¿Por dónde quieres empezar? ¿Por dónde quieres empezar? ¿Qué? ¿Qué pasa? El Ocubus ¿En serio? Tienes que hablar ¿De ella? Mi Ocubus ha muerto Es Parda ¿El traidor? ¿Qué pasa con él? Su hijo El Neflin Se está ¡Bangando! Sí, nos vemos allí Hasta luego, Virgil Estáis muy unidos ¿Cómo os conocisteis? ¿Es relevante? Solo quiero saber por quién me juego al pellejo Él es mi hermano E intenta salvar el mundo ¿Cuál es tu historia? Mira Nunca te pedí que me ayudases Pero lo hiciste Y te lo agradezco Confío en ti Tú puedes confiar en mí Él me rescató Vivía en una casa de acogida Mi padre de acogida era un demonio Me atacaba casi todas las noches Tenía que escapar ¿Te sabías? Tranquilo No sentía nada Como no podía escapar físicamente Encontré otro modo Deambulaba por el limbo en forma de espíritu Y allí encontré a Virgil Él escuchó mis gritos Me ayudó a tratar con los demonios Tanto de manera figurada Como literal Maté a ese cabrón Ahora quiero acabar con todos ¿Vas a estar con nosotros hasta el final? Por supuesto Bien hecho Hemos acabado con Sucubus Le habrá dolido a Mundus Habremos llamado su atención Sigamos con el plan Desarticular la red de control de Mundus La torre de Raptor News Bajo el control de Mundus Tiene el monopolio de los medios de comunicación Noticias, anuncios, programas ¿Control mental? Sí Y vigilancia también Espían a la población A través de su red de satélites Routers y cámaras de videovigilancia Ya me he dado cuenta de eso ¿Cuál es el plan? Kat Un demonio controla Raptor News Network Bob Barbas ¿Bob Barbas es un demonio? Así que no es solo un gilipollas Y está en esa torre No esa torre La otra ¿Ah? En el limbo Eso no es un reflejo Es real Prepara el portal Esta vez tendrás que ir solo Kat no puede seguirte Estoy bien solo Ya he hecho bastante Lo bueno es que no encontrarás cámaras allá abajo Bien Dante No sabemos mucho sobre ese demonio Fijo que es adorable Es muy probable Sí Bueno, Bob. Ahora entiendo por qué tus ideas están patas arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sé que hay alguien! ¡Te siento! ¿Quién eres? Te arrancaré la cabeza. Baja el bastón. No quiero hacerte daño, a no ser que me obligues. ¿También eres un prisionero de mundos? No. Yo vengo de arriba. ¿Sabes cómo llegar a esa torre? ¿La torre? ¿Para qué? Para matar al demonio que controla este tinglado. ¿Me ayudas? ¿Matarlo? ¿No? Sí. Puedo ayudarte. Si me ayudas primero. Veamos. Esos malnacidos me robaron el ojo. Me atormentan sin cesar. No puedo irme sin mi ojo. Estoy atrapado eternamente. Devuélveme mi ojo. Y te llevaré hasta la torre. ¡Venid aquí! ¡Malnacidos! ¡Venid! ¿Por qué hago esto por un demonio vegestorio? Ah, vale. Por eso... Te tengo. Tú debes ser el ojo. Una emboscada. ¡Panda de cabrones! ¡Qué pasada de combate! ¿Y ahora cómo vuelvo? ¿Quién anda ahí? Soy yo. ¿El ojo? Lo tienes, ¿verdad? ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! ¡Dante! ¿Me conoces? No. Conocía a tu padre, Sparda. Puedo verle en ti. Sparda era un demonio. Yo no soy como él. ¿No? Claro que no. Eres un néfilin. Eso también puedo verlo. ¿Tú qué eres? Phineas. Académico. Inventor. Profeta. Demonio. ¿Y hasta qué has llegado? Preso político de Mundus. Te estoy muy agradecido. No era un favor. Dijiste que me llevarías a esa torre. Claro que sí, muchacho. Por supuesto. Por aquí. Obedeced al gobierno sin cuestionarlo, pues es el... ¿Has estado encerrado y ciego desde hace cuánto? Cientos de años. ¿Seguro que conoces el camino? Como la palma de mi mano. ¡Eh, eh, eh! ¿Estás loco? Se me olvidaba. Tú y yo vemos las cosas de manera diferente. Ver las cosas de otro modo abre nuevos caminos. ¿Cómo? Tú solo ves maldad en mí porque soy un demonio. Intenta abrir tu mente. Todo es cuestión de perspectiva. ¿Qué? Como te dije, yo veo las cosas. Se llamaba Asiel. Una ancestral. Néfilin, como tú. No sabía que había otros. Los Néfilin eran la tercera raza. Desgraciadamente los persiguieron. Y los mataron. ¿Por qué? Controlaron el poder de ángeles y demonios. Pero a diferencia de ellos, los Néfilin podían cruzar mundos fácilmente. Eran formidables. Lo que los convertía en una amenaza. Como yo. Y como tú. Tenían un gran potencial. Qué desverdicio. ¿Quieres conseguir tu pleno potencial? Quizás... Asiel sea la clave. ¿Asiel? No, es un puto demonio. Néfilin. Vale, Asiel es la clave. Lo tengo. No te quería ayuda. No te quería ayuda. No te quería ayuda. No te quería. No te quería. Dante, estás aquí. Porque no fui capaz de protegerte. No sabes cuánto lo siento. Tu padre se enamoró de mí. Ese amor transgredió los límites ancestrales. Elegimos nuestro camino, a pesar de lo que eso suponía. Nunca nos arrepentimos de ello. Pero no te dimos otra opción, querido hijo. Ahora, por fin, puedes elegir. Tendrás un gran poder. Un poder que te permitirá forjar tu propio camino. Eso, hijo mío, es la libertad. Sé valiente, hijo. Te quiero. No. ¡Gracias! La meningitis es una enfermedad humana, y tú no eres humano. Dante, no eres humano. Dante... ¡Uf! ¡Qué pasada! Ven aquí. ¿Qué pasa? Has encontrado tu demonio interior. Pero todavía tienes que descubrir tu verdadero potencial. Lo que quiero es matar a un rey demonio llamado Mundus. Y si matas a Mundus, ¿quién ocupará su lugar? Ya no estoy acostumbrado a la violencia. No puedo seguir. Gracias, Phineas. No ha sido ningún favor. Quiero ver a Mundus muerto. Y ahora creo que tienes alguna posibilidad. ¿Qué te ha hecho cambiar de idea? Tienes razón. No eres exactamente como él. Veo a tu madre en ti. ¿Quieres darle a Mundus donde duela? Pues escucha... Mundus tiene un poder casi ilimitado, pero... tiene... una... debilidad. ¿Una debilidad? Sí. Su amante... Lilith. ¿Su debilidad es que la ama? ¿Mondus? ¿Amar? No, amigo mío. No. Pero... hace poco que se ha convertido en la cosa más importante para él. Esto es lo que he visto. Lilith... lleva a su hijo... en su vientre... a su heredero. ¿Quieres herir a Mundus? Mata a Lilith. Mata al niño. Nada... le hará más daño. Pero cuidado. La furia de Mundus no tiene límites. Miles de personas podrían morir. Buena caza, maestro. Buena caza, maestro. Tantes imágenes recientes del terrorista, conocido como Dante, en el mulle de Belgio. ¿Y qué sabemos de este Dante? Muchas personas se han presentado y las investigaciones han descubierto una impactante historia de violencia. Con ocho años, atacó y asesinó a la cinta de enfermeras del orfanato de Senlala. Una persona conocida por ser dulce y especialmente cariñosa. Entre los once y los quince años, se escapó nada menos que de ocho reformatorios. En los que a menudo organizaba ataques brutales y humillantes contra los funcionarios de prisiones que solo hacían su trabajo. Entre los dieciséis y los diecisiete años, se metió en bandas urbanas, tráfico de drogas y es presunto culpable de más de una decena de homicidios. Y lo peor de todo, es que también era conocido por frecuentar los peores distritos de la ciudad y contagiar sin control todo tipo de enfermedades de transmisión sexual. ¿Y no es eso lo mejor, Bob? ¡Unas noticias impactantes, Bob! ¡Unas noticias! Un las noticias��. Empezó a matar gente, cintón ni son. Me miró a los ojos en una ocasión, era aterrador. recognitonamente tenía rojos de pedazo. Dio una chica que le suplicaba su vida Pero, o sea, él dijo que la mataría igualmente Pero, o sea, es que... ¿Lo hizo? Desde aquellos estremecedores ataques, Dante ha estado involucrado con la organización terrorista conocida como La Orden Yo tengo un mensaje para La Orden Todo el mundo va por vosotros Cada cámara, de cada esquina Cada fuerza policial del país Y del mundo entero Os encontraremos Os destruiremos Es solo cuestión de que el no Aquí Bombardas de Raptor New Network Haciendo el trabajo de Dios Interrumpo esta emisión para ofrecer unas noticias impactantes La organización terrorista que está detrás de los recientes ataques Ha sido localizada y está siendo atacada por los equipos SURAD en estos momentos Dos de los terroristas identificados en esas imágenes están en el recinto ¡Cabrones! Un tercer terrorista ha sido arrinconado en otra parte de la ciudad en otra operación policial Pero no temáis Los responsables de todo esto rendirán cuentas ante la justicia Vivos o muertos Aquí Bombardas de Raptor News Network Haciendo el trabajo de Dios Última hora, Bomb Estás despedido Haciendo el trabajo de Dios Haz algo si te atreves Pero ya has perdido Aún no han entrado Tengo que llegar antes No han entrado No han entrado Y no han entrado Te ofreces Eres imbécil ¡Mierda! ¡También están entrando de esto! ¡Ey! ¡Oye eso! El graffiti los mantiene alejados. Bien hecho, Kat. ¡Ey! ¡Por aquí, chicos! ¡Cierra! ¿Qué ha sido eso? ¿De qué coño te ríes? ¡Vamos, zorra! ¡Ey! ¡Vuelve aquí! ¡Kat! ¡Kat! Estoy aquí. No sé qué hacer. ¿Dónde está Vergil? No lo sé. Seguramente en la sala de servidores, el octágono. Pero podría estar atrapado en el limbo. ¿Cómo llegamos hasta él? No lo sé. Estoy atrapada. ¿Hay algo que pueda hacer desde el limbo para ayudarte? ¡Piensa! Puede que haya una manera. Te guiaré. Creo que hay un viejo túnel por aquí. Quizás podamos escapar por ahí. ¡Necesitamos otra carga! ¡Están entrando! ¡Tengo! ¡Pau! ¡Pámate! ¡Rápido! ¡Quédate ahí! Creo que no te habéis probado. ¡Mierda! ¡Kat! ¡No te muevas! ¡Se ha ido! ¡En marcha! ¡Mierda arriba! ¡Mierda! ¡Ya! ¡Escóndete! ¡Estoy corriendo! ¡No! ¡Rápido! ¡Entra ahí! ¡Escóndete! Te dije que no lo iré. Vergil está atrapado en el limbo. Tiene problemas. ¡Hey! ¡Dante! Gracias, Dante. ¿Kat? ¿Estás viva? ¿Hay algún modo de salir? Sí, hay una salida de emergencia. Te llevaré. Vamos. No, todavía no. ¿Qué? Aquí hay terabytes de información confidencial. No pueden caer en sus manos. ¿Qué importa eso? Se abrían todos nuestros planes. Si consiguen esa información, todo en lo que he estado trabajando no servirá para nada. Kat. ¿Sí? Activa la autodestrucción. Yo no puedo desde el limbo. ¡Están entrando! ¡Los demonios están entrando! ¡No tenemos tiempo! ¡Pues gánalo, Dante! ¡Mierda, Vergil! Kat, hazlo ya. Kat, no tardarás. ¡Eh, Dante! Quizá ayude. Genial. Dos minutos más, Dante. Vergil, puedo mantener a los demonios alejados, todo lo que necesites, pero no puedo proteger a Kat de los federales. ¡Deprisa! Armando. Secuencia de detonación. Ya están casi dentro. Vamos, Dante. ¡Espera! ¿Qué? ¿Qué pasa con Kat? No puedo salir de aquí. No, no podemos ayudarla. Vamos. No podemos dejarla aquí. Piensa, Dante. Estamos en el limbo. Ella está en el mundo real. Este sitio va a explotar. Tiene razón. No podemos hacer nada. Vámonos. Ve tú primero. Yo voy ahora. Dante. ¡Dame un segundo! Vale, escúchame. No tenemos mucho tiempo. Ponte de rodillas. Las manos en alto. No luches. Tengo miedo. ¿Qué van a hacerme? Lo único que tienes que hacer es aguantar todo lo que puedas. Yo vendré a buscarte. ¡Lo disparéis! ¡Mi loco! ¡Joder! Rápido, entra. Venga, Dante. Esto aún no ha terminado. Dime, su nombre. Dime, su nombre. Virgil. No sé quién eres o por qué has sido tan estúpido como para atacarme. Pero sé que significas algo para esta chica, por lo que sospecho que ella significa algo para ti. Y también sé que estás colaborando con el Nephilim. Yo quiero al Nephilim. Tú a la chica. Intercambiaremos sus vidas. Interesante. ¿Interesante? Mundus sabe menos de lo que pensaba. Sabe mi nombre, pero nada más. Ni que soy tu hermano, ni que soy un Nephilim. Kat ha sido muy fuerte. Sí, lo ha hecho bien. Pero no podemos salvarla. ¿Qué quieres decir? No pensarás en serio que intercambiaría tu vida por la suya. No, no digo que... Aparte de que eres mi hermano, también eres la clave para destruir a Mundus. No digo que intercambies por ella. Solo digo que podemos ofrecerle otro trato. Kat por la amante de Mundus. Lilith. ¿Por qué iba a importarle a Mundus una de sus fuladas? Está esperando un hijo suyo. ¿Qué? ¿Cómo puedes saber eso? Cuando estuve en la torre, conocí a un demonio llamado Phineas. Él me lo dijo. Sirvió a nuestro padre. Sí, me suena ese nombre, pero... Eso es fantástico. ¿Tenemos acceso al hijo no nato de Mundus? Eso es justo lo que necesitamos para sacarlo de su guarida. ¡No! ¡Lo usaremos para salvar a Kat! Dante, eso es una locura. ¿Por qué arriesgarías el futuro de la humanidad? Por una chica. Kat ha pasado un calvario por protegernos. Habrá otra manera de llegar a Mundus. Dante. No pienso abandonarla. Ya veo. Lo haremos a tu manera. Lo haremos a tu manera. Ahí está. La amante de Mundus, Lilith, lleva una discoteca exclusiva para altas esferas de la sociedad. Deportistas, niños ricos, banqueros, etc. Las sustancias demoníacas corren como el agua. Hace que se enganchen a la droga y los convierte en demonios colaboradores sin alma. ¡Eh! Seguro que está allí esta noche. Tú no entras. No estás en la lista. Ahora sí. No estás en la lista. Ese saco de carne al que llamas culo. Vale. Vale, pequeña. Ya lo entiendo. A mí también se me está acabando la matrimonía. Terminemos con esto. Ahora mismo. A mí me está acabando la matrimonía. Tu animal. ¿Qué traes? Tu turno, Barbie. Tu turno, Barbie. Sí. Esta es justo la oportunidad que estaba esperando. Vamos, bebé. Hagamos que papá esté orgulloso. Tienes razón, pequeñín. Es hora de jugar. Sabes, he estado esperando la oportunidad de desotarme. No. He estado esperando la noticia. ¿Tienes razón, pequeñín? ¿Tienes razón? ¡Tienes razón! ¡É ! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Snowden, no vemos! ¡Tienes razón! ¡No vemos! ¡Apá! ¡Tiene la pena! ¡Apá! ¡Jajajajajajajajajajajajaja! ¡Apá! ¡Apá! Y esta es la cara que solo una madre puede amar. ¡No, bebé! ¡Absórbeme! ¡Vuelve a meterme! ¡No, bebé! ¡Vuelve a meterme! ¡Se ha pasado! ¡Me pones enfermo! ¡Absórbeme! ¡Bebé! ¡Despierta! ¡Corta! ¡Solidio! ¡Aaah! 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 ¡Levántate! No os mataré a ti ni al hijo de Mundus. Os dejaré vivir a los dos, si haces exactamente lo que digo. Lo haré. Lo prometo. No soy nada si no esté mocoso. Pues compórtate. ¿Rodando? Gracias por ponerte en contacto. Siento haber tardado tanto en contestar. Sobre tu oferta de intercambio, te sugiero una contraoferta. La vida de la chica. Por la vida de tu hijo. 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 Muévete. 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 Oh, no! Oh, no! ¿Por qué coño has hecho eso? Tenía que hacerlo. No intentes joder a un dios. ¡Sácala de aquí! ¡Venga! ¿Qué está pasando? ¡Espera! No lo conseguirán. ¡Vamos! 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 La Puerta del Infierno Es la fuente principal de poder de Mundus Solo se accede desde sus aposentos Tienes que entrar allí Y cerrarla Mundus aún se resiente de su último arrebato Esta es tu oportunidad de derrotarle Mundus no sabe que Vergil es Nephilim Y así jugaremos esta baza Hay una puerta trasera que da a la torre Localizada aquí Vergil, ve a la sala de seguridad sin que te detecten Dante, tendrás que llamar la atención Aquí ¡Hey chicos! ¿Queréis pelear? ¡Aquí estoy! Igual que tu padre Se te están subiendo mucho los humos Yo Un dios Contra ti Una rata ¡Por favor! ¡Yourra! Ya 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 Las puertas se cerrarán. Dante, tienes que distraerlos mientras Vergil se dirige a la torre. Una vez dentro, verás a los guardas de élite de mundos. Deshazte de ellos rápido. ¡A jugar! Ven a mí, Dante. Si es que puedes, te estaré esperando. ¿Estás bien, hermano? Sí, bien. Aquí os separaréis. Dante, tú te abrirás camino por el ala este. Vergil, tú lo harás por la oeste, donde está la sala principal de los servidores. Buena suerte. Igualmente. La seguridad en el ala este está muy reforzada, así que te encontrarás bloqueado. No intentes cruzar todavía. Cuando esté despejado de agua. Planta 87 Esta es el ala de finanzas. Los que trabajan aquí ya casi no son humanos. Se han vuelto más corruptos de lo imaginable. Planta 105 Tienes que ir a la planta 106. Ni se te ocurra ir a la 105. Está completamente infestado. ¡Oh, mierda! ¡Venga, Vergil! Espera, Dante. Vergil, ten cuidado de no activar el mecanismo antisabotaje. ¡Bingo! ¡Bingo! ¡Oh, no! ¡Menuda mierda! Vergil, no debes dejarte arrastrada hacia el bingo. O no podrás hackear los servidores. Si te detectan, estamos perdidos. Puedo hacerlo. Allí, te reunirás con Vergil. Parece que hemos subestimado a Kat. Yo no. Te preocupas por ella. Aunque dijiste que nada de esto te importaba una mierda. Coge la censura hasta la planta 154. Aquí, Dante. Toma esto. ¿Qué es? La cogí de un guardia. Estaba camuflada, pero es un arma demoníaca. Muy poderosa en el limbo. Gracias. Mucho mejor. En ese punto, deberías poder ver el nucleo, Dante. Tienes que colarte como sea. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué has hecho? ¡Deja a mi hermano en paz! ¿Estás bien, Dante? Sí que has tardado. De nada. ¡Vamos! 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 ¡No lo ataques! Solo mantente vivo hasta que yo exponga su ojo. ¡Vamos! 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 ¡Ahora, Dante! ¡Dale en el ojo! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 Lo conseguimos. Lo conseguí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? El limbo se ha derrumbado en el mundo real Lo que una vez estuvo escondido ahora es visible para todos La revolución está en el aire Nunca pensé que viviría para ver este día Es el principio del fin de los demonios La humanidad será libre Sí Libre de demonios Ahora podremos gobernar ¿Cómo dices? He dicho que podremos gobernar ¿Gobernar qué? Esto Esto Todo Virgil ¿Te refieres como Mundus? No 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 seremos igual que Mundus Nosotros respetaremos a nuestros sujetos No nos esclavizaremos ¿Sujetos? Se refiere a ti A los humanos Pensaba que luchábamos por la libertad Luchábamos por su libertad No la vuestra No seáis tan simplistas Los humanos son débiles Son como niños Necesitan protección No solo de amenazas externas También de ellos mismos Nosotros Tú y yo los hemos salvado ¿Tú y yo salvarlos? ¿Quién sino? Una humana Kat fue útil, pero... ¿Útil? Kat Me salvó la vida Aceptó ser torturada Para que tu existencia quedara oculta Nos guió por la torre Hasta la guarida de Mundus Habríamos fracasado Si no fuera por ella Escucha No tienes ni idea Del caos que causarán los humanos Si no quieres aceptar La responsabilidad de protegerlos Mantente al margen Los gobernaré yo No te he ayudado a destruir a Mundus Para que ocupe su lugar No puedo dejar Que lo hagas Vergil Y yo no puedo dejar Que me detengas, hermano Mantente Al margen No lo hagas Vergil, por favor Tú no te metas No lo hagas No lo hagas No lo hagas ¡Gracias! ¡Sink! ¡Gracias! ¡Gracias! Lo siento, hermano. No lo sientas. Aún no es tarde. Sí, lo es. No, no, no. Dante. Dante, no le mates. Por favor. Te lo suplico. Detente. Por mí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. El mundo está ahora bajo mi protección. Has escogido el lado equivocado. Tú no eres humano, Dante. Y nunca lo serás. Te creí yo, hermano. Ahora ya no sé quién soy. Yo sé exactamente quién eres. Eres Dante. Nada más. Y nada menos.